a ver se me oye bien o no? si se lo oye perfectamente que es eso? se va bien esto es que a veces me confundo es un poco loco porque no tiene nada hay nieve no? no no hay nieve la han quitado ahí abajo miralo que flipado donde vas tu? pues ha faltado poco si si intenta te voy a esperar aqui te vas acojonado te vas a esperar aqui el vuelo el vuelo el vuelo que haces cabezabobo ya veras tu dujen que haces? que haces? que haces? te he pegado te lo estoy diciendo que no te metas conmigo hostia me he pegado en toda la cama que cabeza flipado si te lo estoy diciendo que soy muy bueno espera aqui entonces mejor como te cagas eh? como te cagas chao que cagada tu que irrelegendria eh? ala va sin moto va sin moto va sin moto me lo parece a mi no no iba sin moto es verdad vamos vale lo he cogido creo que si dime que esta aqui vamos se ha llegado tu arriba arriba de todo tu a ver a donde vas a animar? me he dado la vuelta tu ahí estas pero a donde es tu? me voy a la casa de franklin me voy a la casa de franklin tu reiniciando a ver espérate un momento a ver me he flipado tu se iban a noriando hace nueve años tu pero hay que volar o no? si cabron hay que volar hay que llegar a la plataforma esta blanca bueno pues eso lo dices tu porque yo no llego eh? que escucha tu te chocas con la pared o no? eh? si creo que me he chocado con la pared vamos vamos a ver si tampoco es tan complicado cabron a ver ahora lo llevas no? ahora lo llevas ahora lo llevas hola me he quedado al borde tu pero bueno voy a continuar vale tio porque no se lo que hay que hacer hay que hacer un looping tu en serio con la moto? ah! que me voy volando tu hay que hacer un looping ahora con la moto tío vale lo jodas? si tío a ver que hay que hacer aqui compañero ah! oh! lo he cogido no se ni como lo he hecho he hecho aqui la mas guarra de las guarras tu pero has visto donde estoy tu? a donde vas animal de biota? lo que tiene es tratoesfera hijo estas como un vago warner tu? si si eh igualito espate a ver oh no! ahi me he quedado en el borde tu me cago en la puta vale hay que volar a la otra vez eh? muy poquito es tu punto de reparacion es tu punto de reparacion malos y luego este de aqui tu eh? osea buena buena madre mia tu vaya punto de reparacion mas mal puesto tu estoy volando por todo el mapa tu deja de volar por todo el mapa cabron voy a intentar dar la vuelta es que no lo consigo de otra forma ya ves? ahora siiii vale 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 tu eres malisimo vale esto digo en serio eh? no eso no lo puedo coger espérate un momento que estoy aqui un poquito un poquito fastidado eh? es que como te tengo que esperar tu ensay no me lo puedo creer osea que bloqueo la primera tio bueno la primera no buena si a la segunda eh? que dices? hombre la primera me ha reventado contra el suelo basicamente no me vuela a mi la moto tu tu eres malisimo tio voy a continuar porque eres lo mas lamentable del mundo osea ojo porque no me jodas que hay que hacer algo las cosas estas a ver porque no vuela no no esto es troll es mas troll esto que tu te has chocado con la pared o que? que si cabron es que a mi tiene chocado me has reventado tu creo que me paso a la carrera eh? alejandro que dices? oh! tío eres muy malo alejandro si es que me paso a la carrera ya tio yo me choco tio pfff pero vas a ver ales osea la plataforming pero tio eres eres extremadamente malo tio mira si quieres te acompaño hasta alli no no es que quiero ver como lo haces tu quiero ver como vuelas y como vuelas tan lamentablemente lamentable tio me voy volando tu a ver si es que se choca con el borde si es que se choca con el borde llego hasta ahi tu y no vuela mas mi moto pero el cabron no vuela mas tu pero si es que era malisimo tu pero escucha quieres que llegue hasta donde estes tu volando yo solo amo si llega hasta aqui volando tia tienes cajones tia mira te tiro una moto a ver si la cojas eh? la cojo la cojo la cojo encima aqui de donde un puesto tu de ha caido en serio creo que puedo ah no puedo entrar alli otra vez tu al a la cosa esa al tubo ese donde estas tu te pones a volar no no que volar y ostia si 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 yo estoy yo estoy abajo ya tu yo es que estoy en una plataforma blanca enorme pero ales que hay una partida de futbol y porque no vuelas 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 y lo coges tu volando te pones a volar y aunque te pase aunque te pase dan la vuelta tu ha llegado ha llegado yo no que lo voy a intentar te estas pasando tu vale voy a ver si puedo volver a la plataforma esa blanca gigante tu aunque creo que no eh oh vaya hostia no se si eso estaba en el aire tu o donde coño estaba a ver eso esta no se donde esta eh si si lo veo por alli eh lo veo porque igual igual lo puedo hacer eh si si la plataforma la veo tu la cosa es si a ver si me puedo subir ahi porque no me acuerdo si me puedo subir no me acuerdo ni donde hemos reaparecido a ver venga yo vuelo pero me lo tienen que ver que va que va que va que va si hemos reaparecido tu eh hemos reaparecido encima del del edificio ese tu y como que ahi va a ser complicado subir eh también te lo digo hombre la verdad es que si eh pero es que yo esto no me lo paso ni para atrás hijo de puta te lo has pasado no 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 me lo he pasado nada no te lo has pasado en serio que no que no yo estoy aqui haciendo el canto bueno ales tio pues voy a meterme en la meta vale trenca bueno esperate porque igual si vas a subir je bueno ales tio que estoy mandando un segundito a los suscriptores para que vean que eres lamentable llega hasta el borde tio a ver repitelo por favor que ahora te veo va repitelo reinicia ahora mismo va va reinicia reinicia que no que voy a llegar hasta la meta tu que haces esta es la meta que meta a donde vas uy mira si se ha ido hasta la meta justo tu y caigo holo que te vas tu allá me metes en los pilas tu cuidado que habia ido aquí y estoy haciendo balcone si si ahi es donde se tiran eh vuela 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 cuando te queda ahhh es otra forma de volar wiki eres lo mas lamentable de lo lamentable eh ahhh yo con tu cara tambien lo seria eh ahhh gracias has de biote ya ahhh ah ya jaja 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 queYeah ajaja y ajaja sorry